Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Saints Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo más de novedades Un vídeo en el que vamos a repasar las notas de los desarrolladores que han sido posteadas en el foro de Netmarble el día de hoy Notas muy pero que muy interesantes que nos hablan de cambios en un futuro próximo Imagino que muchas de ellas están más cerca de lo que esperamos Y algunas de ellas pues estarán en un plazo de imagino un mes, dos meses como mucho Así que gente, vamos a darle caña, vamos al lío porque hay cosas muy interesantes Entre ellas la primera noticia, la primera unidad de Grand Cross que es Global First Para algunos que no sepáis cuál es este concepto, os podría poner el ejemplo del Dokkan Como sabéis el Dokkan también tiene una diferencia bastante amplia entre Global y JP Y lo que pasa de vez en cuando es que en Global aparecen algunas unidades que en JP no aparecen o que aparecerán más tarde Pues va a pasar lo mismo con este personaje Y para ver cuál es este personaje directamente nos vamos a ir a esta pestañita de aquí Y vamos a ver este vídeo que se ha posteado en la página oficial o realmente en el canal de Youtube oficial De 7 Delicines Grand Cross Así que vamos al lío, vamos a verlo, sé que es un poquito largo Pero de igual manera yo creo que es interesante echarle un ojo Así que además de la noticia que os estaba hablando de la carta que va a ser Global First Que va a ser primero lanzada en el servidor Global Que esto ya os dije que muy posiblemente podría ocurrir Que seguramente nos llegarían unidades que no habían llegado a JP O que tendríamos alguna unidad que se lanzase al mismo tiempo en JP y en Global Ya sabéis que el ruseo de contenido ha hecho que hayamos pillado a los JP Pero que tengamos que ir con algo de cuidado porque imagino que quieren llegar al aniversario Y sacar cartas relativamente parecidas, ¿no? Así que, bueno, muy seguramente el aniversario sea con Kingalitas Pero quién sabe después de estas noticias, ya lo iremos viendo Así que vamos allá, vamos a ver el vídeo Se lo curran un montón, gente Os voy a poner los subtítulos Así que obviamente nos está saludando, tampoco hay que... Aquí lo tenemos ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Cómo se llamaba el perro, gente? Oslo, es verdad El perro se llamaba Oslo Están bastante chulas las skins Maravilloso Aquí tenemos al... Al Final Boss que llegó, si no recuerdo mal ¿Fue en el aniversario? Creo que fue en el aniversario cuando llegó el Final Boss Toaigo Que sinceramente Me llama mucho la atención que nos pongan un Final Boss O que se acerque un Final Boss Simplemente con que se acerque Tan rápido Cuando hemos tenido el de Rugal hace nada Pero bueno Esto es el nuevo capítulo de historia, imagino Sí, correcto Este es un nuevo capítulo de historia Como siempre, algunas recompensas Entre ellas Lo que habréis visto al final Aquí tenemos a Gloxinia O sea que ya sabemos que esto está cerca Simplemente por el hecho de que nos muestran a Gloxinia Sí, nos está explicando un poco lo que es la pasiva del personaje No hay mucho más lío, gente Ahora vamos a poder ver Buena oportunidad, gente Para todos los que nos gustó la tercera temporada de Nanatsu O que estaba muy mal animada Vamos a poder ver en este canal de YouTube Prácticamente todas las escenas del juego Así que un detalle Si no os molaba la animación Pues bueno, la podréis ver aquí Llegado el momento Pero bueno, no hay mucho más que nos enseñen aquí Pero en las notas de desarrolladores Como os estaba mencionando Sí que tenemos más cositas Así que vamos al lío Volvemos al apartado que teníamos antes Y como os había mencionado Pues bueno, tendremos aquí a Oslo y Hawk La verdad es que es una unidad que me llama la atención Sinceramente Me parece bastante graciosa Y es una unidad dual, ¿no? Ya estamos acostumbrados Porque ya hemos tenido el iHawks dentro del juego Pero esta sería la primera unidad dual Que no es el iHawk Lo cual es un detalle Sinceramente E iremos viendo cómo aparece este personaje Si aparecerá, imagino, en forma de banner normal De banner por steps Algo por el estilo Realmente como es algo novedoso No sabemos cómo lo van a hacer Así que iremos viendo en un futuro Pero bueno Final Boss Taizo Aquí lo tenemos Simplemente nos vamos a enfrentar a Taizo y sus amigos El enano cabezón Y este que no me acuerdo De quién narices es No tengo ni idea De cuáles son los equipos Que se tendrían que utilizar Para este Final Boss Taizo Pero a ser posible Os traeré un vídeo Lo antes posible Para que os vayáis preparando Para este boss También de igual manera Os suelo recomendar Que no vayáis muy locos A la hora de haceros equipos Para los Final Boss Que os esperéis un poquito Coño, si Taizo es este El del medio es el El de... No me acuerdo ahora mismo No me acuerdo Bueno, el señor del tigre No me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Que normalmente No suelo recomendar Que os hagáis equipos Que se usaron en la japonesa Porque a veces Los equipos que se usaron En la japonesa No siempre son los mejores Mi más sincera recomendación Es que os esperéis Y que le echéis bastante calma Pero nuevo Nuevo contenido gente La torre de desafíos De torre Tower of Trials Que se supone Que tiene que aparecer aquí Torre de pruebas La llaman aquí en castellano Una torre en la cual Vamos a tener que enfrentarnos A posiblemente El contenido más difícil De 7D Sims Grand Cross Creo que los niveles más altos Te piden hasta 300k de CC Un total de 25 pisos Y ya os digo Que va a ser complicado ¿Cómo vamos a llegar A esa cantidad de CC? Gente con el Super Awakened Ya sabéis que Hace un par de días Empezaron a aparecer Estos fragmentos en las diarias Fragmentos de los cuales Aún no se sabe exactamente Qué vamos a poder hacer con ellos Aunque Sinceramente ya sabéis Que no he jugado JP No sé cómo funciona El sistema Super Awakened Después de ver esto Pues puedo llegar a pensar Que o vamos a poder comprar Medallas de Super Awakened Con esto O estos son como fragmentos De medallas de Super Awakened Algo por el estilo Sinceramente Es algo que desconozco totalmente Pero que os iré informando En el momento en el que vaya apareciendo ¿Qué vamos a poder hacer Con estos fragmentos? Pues se podrán utilizar A partir del día 24 Podremos saber para qué sirven A partir del día 24 de noviembre Es decir Este mismo martes Correcto El martes que viene Así que este martes Ya sabremos qué podemos hacer Con estos fragmentos Gente Simplemente tenemos que esperar Un poquito más Para poder darle caña Y empezar ya El sistema de Super Awakened Que para quien no lo sepa Ya sabéis que son Esas estrellas rojas Que muchos de vosotros Ya habréis visto En alguna imagen de Google O en algún que otro vídeo De jugadores de JP Que se ponen encima De las estrellas normales Del personaje Para desbloquear Estas estrellas Por norma general Hacen falta Medallas de Super Awakened Que esto es lo que hemos visto En el vídeo Que nos han puesto Anteriormente Del capítulo 13 Al final Una de esas recompensas Era una de esas medallas De Super Awakened Muy seguramente También se puedan comprar En la Nighthood Shop En la tienda De la hermandad Así que importante Empezad a utilizar Vuestras monedas Para ahí Ya os avisé Cuando pusieron En la tienda La hermandad Que podíamos doblar La cantidad de cosas Que comprábamos Dije El Super Awakened Está a la vuelta De la esquina Es totalmente evidente No os gastéis Muchas monedas Y así ha ocurrido He acertado Cosa que agradezco La verdad Así que sin más Utilizad vuestras monedas Doradas Vuestras monedas Plateadas Y vuestras monedas De platino Ahora con mucho más cuidado Porque a partir de ahora Tendremos que empezar A usarlas Para subir a nuestros personajes Así que mucho Pero que mucho cuidado Finalmente Aquí tenemos Hacia donde nos lleva El juego Aquí nos ponen Unas pequeñas notas En el cual Pues bueno Nos hablan de De la De la batalla de hermandades De las guild wars Que ya sabéis Que solo entran Las personas que hayan estado O que vayan a estar Entre los 32 Primeros Entre las primeras 32 hermandades Del juego Básicamente nos hablan de esto Imagino yo Porque dice que bueno Que vayas a A avisar a tu hermandad Porque se acerca Una Un modo de juego Se acerca una competición De hermandades En la cual podrás Traer honor A tu hermandad Y aparte Un nuevo modo de juego Que sería el brawl Que esto sinceramente No sé donde lo ponen No sé si aparece también En el botón de batalla No sé si es algo Que aparece también Por aquí Imagino Que el brawl Es como un pvp Muy parecido Al que tendremos acceso Una vez lleguemos A las guild wars Que es un pvp En el cual Tú te enfrentas A unas personas Pero que te enfrentas A su ia Te enfrentas A su inteligencia artificial Una persona pone Un equipo para defenderse Por así decir Y tú vas a tener Que enfrentarte a esos equipos Lo cual quiere decir Que es un pvp Mucho menos ¿Cómo decirlo? Mucho menos agresivo Mucho menos Mucho más fácil Porque al fin y al cabo Normalmente la inteligencia artificial Tampoco es que sea muy inteligente Y por norma general Vamos a ser capaces De vencer esos combates De forma normal Más sencillo Así que bastante decente Además de eso También nos hablan De ciertas cositas Que están bastante bien Pero bueno Simplemente recordad Que el brawl Va a ser exactamente igual Que esa batalla de clanes De pvp Y poquito más Y por último Vamos a hablar de esto Que es bastante interesante Porque dicen Que están al tanto De algunas cosas De las cuales Les hemos estado hablando Les hemos estado Reportando En el foro Y cosas por el estilo Dicen que Que están al tanto De cosas Como que el gameplay Sea repetitivo Así que es posible Que añadan algún Nuevo modo de juego Que se puedan jugar Las cosas de una forma Distinta Ya iremos viendo El tema del Equipment Farming Fatigue Que esto ya lo hablamos En su momento De que llegado X momento Acabarían uniendo Ciertos eventos Para que podamos Farmear de una forma Más cómoda Y que podríamos conseguir Los ítems O farmear los ítems De una forma distinta Entre ellas Hacer reroll De las stats base De nuestros equipamientos Con yunques En lugar de con diamantes Lo cual está bastante bien Y que esto muy posiblemente Llegue bastante pronto Además Un último detalle Que la verdad es que Agradezco bastante Que es este de aquí Y que también Están al tanto De que nos quejamos De que sacamos De que sacan Perdón Los héroes demasiado rápido De que tiene una programación De release De héroes Demasiado rápida Así que Dicen que Bueno Que van a intentar Tocar estos puntos Para que Estemos más a gusto Pero que bueno Que lo harán Lo antes posible Que tengamos un poco De consideración Así que nada más Nos dicen que Que disfrutemos De esta segunda parte Del festival Tanto como hemos disfrutado La primera Y poquito más gente Realmente no tenemos Nada más que decir Sobre esta actualización Bueno esta actualización No Estas Death Notes Que la verdad es que Están bastante bien Como siempre Yo agradezco muchísimo Este tipo de cosas Sigo diciendo que Por mucho que Netmarble Toma algunas decisiones Que a mi no me gustan Es un completo detalle El hecho de que Tomen tan en cuenta Su comunidad Lean tanto Lo que pide la comunidad Y vayan haciendo cambios En función a ello Porque al fin y al cabo Como siempre he dicho Los jugadores Siempre son los que Más saben Cómo debería ir el juego Eso es así Pero también es cierto Que se nota Que ellos mismos Juegan a su juego Cosa que muchas empresas Se nota que no lo hacen Nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre podéis apoyarlo Con un pedazo de like Para suscribiros Para más contenido De Seven Deadly Sins Grand Cross De forma diaria Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!